Elementos de la Secretaría de Seguridad, en coordinación con policías municipales, auxiliaron y vigilaron a tres niños que se encontraban solos tras un desalojo en el municipio de Catepec. Personal del C5 recibió el reporte sobre tres niños, entre 5 y 11 años de edad, aparentemente abandonados en una casa ubicada en ejidos de San Cristóbal. Al llegar al lugar, personal operativo corroboró que los infantes se encontraban al interior del domicilio que, momentos antes había sido desalojado, según la información recolectada, la madre de los niños cuenta con un acta del DIF por abandono por lo que no eran supervisados por ningún adulto. Por este motivo, el sitio fue resguardado y los menores acompañados, al tiempo que se informó a la unidad de atención a víctimas para hacer contacto con familiares.